La deuda de más de 40 millones de dólares Sin embargo, esta deuda se suma al consolidado general que nosotros como alcaldía hemos tenido que asumir. Eso pues mes a mes se tiene compromiso con los bancos y con las entidades financieras. Algunas de las deudas nosotros hemos tenido que hacer refinanciamiento de tal manera que los intereses puedan distribuirse a largo plazo y que no sea demasiado fuerte el golpe financiero para la municipalidad. ¿Se va a presentar algún recurso en la Secretaría General de la República para poder diseñar cómo hacer este tratamiento de esta deuda? Mire, lo que pasa es que estas son deudas, préstamos que se adquirieron por parte de la municipalidad, por parte de la alcaldía de Santa Tecla en administraciones anteriores. Sin embargo, son deudas que se adquieren normalmente, así como la de otros bancos, en donde la alcaldía pues al final asume la responsabilidad de pagar. Digamos, no tiene deudas que se adquieren con las entidades financieras, no solamente hay con COSABI, hay, se tienen deudas que la administración anterior asumió con algunas titularizadoras, con algunos bancos, entre otros. Al final nosotros estamos honrando cada una de esas deudas porque son compromisos que se adquirieron con el tiempo y lo importante para nosotros es que esos compromisos se vayan cumpliendo, pero que también vayamos nosotros haciendo obras. Y Santa Tecla, Santa Tecla, hoy están iniciando las colonias, ha pensado usted dentro de la ordenanza municipal los portones que están cerrados y que el tráfico se congestiona y además lo están cerrando unos a las 5 de la tarde y eso creo que es hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí. Mire, el tema de los portones viene desde hace más de 20 años, es un tema bien complejo porque la gente que vive en los lugares donde están los portones no está de acuerdo en abrirlos, la gente que está afuera sí está de acuerdo en abrirlos, sobre todo los que va de paso, ¿no? Bueno, hay por lo menos unas 50 colonias que tienen portones y que en su momento los hicieron como medidas de seguridad, en algunos decidieron hacerlo porque los buses o los microbuses o carros que iban de paso hacia el occidente o hacia otras colonias pasaban con altas velocidades causando accidentes para los niños. Sin embargo, nosotros hemos empezado a entablar una comunicación con algunas directivas para que pueda ampliarse el cierre de los portones, que no se haga de manera rápida a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, sino un poco más noche, 10, 11 de la noche y que se puedan abrir 4 de la mañana, de tal manera que no pueda afectar a los ciudadanos y que estén abiertos todo el día. Nosotros estamos en esas pláticas, en el caso que se amerite abrir algunos, pues se va a hacer, sin embargo, todo esto tiene que pasar por una plática con las personas para que todo sea dialogado. ¿Existe equilibrio financiero tras la toma de posición en las alcaldías ya, bueno, en la alcaldía con los nuevos distritos? Mire, en el caso de la Libertad Sur, nosotros hemos asumido una deuda desde que nosotros llegamos de más de 40 millones de dólares, recién acabamos de asumir Comasagua, lamentablemente adquiremos una alcaldía con más de 5 millones de dólares endeudada, que se suma a toda la deuda que nosotros ya habíamos adquirido, porque ahora se va a hacer una consolidación. Entonces, la Libertad Sur, que incluye Santa Tecla y Comasagua, pues se van a unir todas esas cuentas. Para nosotros, recibir Comasagua, una alcaldía que tiene 15 mil dólares de ingresos mensuales y con una deuda de 5 millones de dólares, es demasiado alto. Entonces, vamos a tener que, como popularmente se dice de tripas corazones, para al final responderle a la gente, seguramente tengamos que hablar con los bancos, tengamos que sentarnos para refinanciar o para pasar esas deudas a largo plazo, de tal manera que nos quede dinero para obras. Nosotros estamos haciendo el llamado a la población para que pague sus impuestos, para que pague sus tasas municipales, porque de ahí es donde nosotros hacemos obras. Nosotros no hemos parado, estamos haciendo mejoramiento de calles, estamos haciendo aceras. Este mes vamos a inaugurar tres canchas sintéticas, cancha de la comunidad El Quequeisque, Parque San José, ya terminamos la cancha número 8 en el Cafetalón, que tuvo una inversión de más de 100 mil dólares. Vamos a terminar también la cancha de la comunidad San Rafael y El Pino, beneficiando a cerca de 5 mil habitantes. Vamos a terminar también este año de cumplir varias aceras en el Distrito 4, que es el Centro Histórico, y el Distrito 3 con una inversión de más de 200 mil dólares. Estamos también llevando mejoramiento de calles en Cantón El Matazano, en sectores del Cantón El Progreso, en El Boquerón. Y de igual manera estamos coordinando ya con Fovial para hacer una inversión de más o menos un millón de dólares, en coordinación con el Gobierno Central, en algunas calles y avenidas principales, donde no se pudo llegar con la Dirección de Obras Municipales. Eso esperamos empezarlo muy pronto. El trabajo no para, y sobre todo el trabajo articulado con el Gobierno del Presidente, en Ayibuque. Le quiero agradecer también a las personas que nos han apoyado para el reordenamiento del Centro Histórico de la Ciudad. Hay comerciantes que están ubicados en el nuevo Mercadito Tecleño, frente al Paseo Concepción. Al final la ciudad se ve más ordenada, se ve más limpia, que es lo que nosotros estamos buscando. Y quiero agradecer a las personas que se van sumando a este proyecto que nosotros tenemos, y que gracias a eso el pueblo nos dio una reelección. Nosotros obtuvimos una votación de las votaciones más altas en el país, casi cuatro veces más por arriba de arena. Fuimos de los municipios que ganó nuevas ideas, y es por el trabajo que nosotros hemos venido realizando. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Se mantendrían los programas sociales y si se mantienen los contratos de cualquier tipo, o habría recortes con respecto a la deuda que existe? Nosotros, a pesar de la deuda financiera alta que hemos encontrado, no hemos hecho despidos. Evidentemente hemos tenido que eliminar algunas jefaturas principalmente. El administrativo sigue laborando, personal de campo sigue laborando con normalidad. Los programas sociales no se han quitado. Seguramente tendremos que hacer algunos reajustes financieros, pero sin que esto toque la ayuda que se le da a la población. Nosotros seguimos teniendo clínicas médicas, programas deportivos. Tenemos la escuela de idioma con más de 800 alumnos. Tenemos la escuela de artes con más de 500 alumnos. ¿Cuáles son proyecciones en Comazagua? Nosotros le vamos a apostar al área turística en Comazagua. Tenemos en este momento una inversión de un compatriota en el exterior de más de 4 millones de dólares que adquirió una finca y que va a ser un pequeño hotel y restaurante. Hay muchos compatriotas que están invirtiendo. Es la única vía que nosotros le vemos el área turística porque eso va a generar empleo, gastronomía, eso va a generar que lleguen turistas. Género de inversión, a eso le estamos apostando. Así como ya lo hicimos en el Boquerón, vamos a apostarle también ahora a la ruta de Comazagua. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.